Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo Hola, hoy te presento a los tertulianos del chiringuito Sé que te puedes estar preguntando, pero ¿qué son los tertulianos? Pues bien, los tertulianos son exfutbolistas Ex técnicos de fútbol O periodistas que trabajan en algunos de los periódicos deportivos más representativos de España Como lo son Marca, Sport de Barcelona, o Mundo Deportivo, o AS Deportivo y demás La polémica siempre está presente en el mundo del fútbol Y en el chiringuito no es la excepción Esto es lo que realmente les ha dado la popularidad que hoy en día poseen Los tertulianos más populares son Cristóbal Soria Tomás Roncero Juanma Rodríguez Lobo Carrasco Jorge D'Alessandro Jorge D'Alessandro Jota Jordi José Luis Sánchez José María Gutiérrez Guti Alfredo Duro Alfredo Duro Carmé Barceló Javier Balboa Javier Balboa Kindo Manage Iñaki Cano 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 Su función es comentar, opinar o debatir acerca del tema del día propuesto por Josep Pedrerol Cada tertuliano da un punto de vista que invita a la reflexión o al debate con los demás Y esto es lo que enciende el clímax dentro del plató del chiringuito Los momentos más esperados por los espectadores es ver los diferentes enfrentamientos que se dan dentro del chiringuito Sobre todo, los enfrentamientos entre Cristóbal Soria y toda la bancada madridista Entre ellos, Tomás Roncero y Juanma Rodríguez ¡Friete que esto es muy largo! ¡Me meo de la risa! 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 Te voy a tener que lavar la boca con favor Porque hay muchos madridistas que están viendo el programa Cada uno de ellos representa a un club del fútbol español Principalmente el Real Madrid y el FC Barcelona Para los amantes del fútbol europeo El chiringuito representa el amor y la pasión por este deporte tan maravilloso Gracias por haber llegado hasta aquí Si te gustó este video, te invitamos a que nos dejes tu opinión en los comentarios También, si no te has suscrito a este canal, te invitamos a que te suscribas Porque lo que viene será ¡Mucho mejor! ¡No, no, no! ¡Gracias!